7 de Navas Camila Bili Reiten Juega con Reiten Progresa bien en ataque Es falta, detiene el partido para pitar libre directo El servicio va hacia el segundo palo Saque de portería, yo creo que se ha liado Se lanza por la pelota Adams Acaba de encontrar una autopista en esa banda La juega con su guardameta a pesar de la presión A Bili Kofi Es Jesús Navas Jesús Navas Pelota para Ruth Van Nistelrooy Reiten Y pierde la pelota Buení No han podido retenerla La toca Rashford Paradón Paradón La ha parado La ha parado La cuelga Al punto de penalti No quiere complicaciones Pola, pola Pola Bien defendido Ahora hay que sacarla Ahí está Rashford Lo da Lopita Lo ve bastante claro Y concede pena máxima Pues al final parece que no va a sacar la tarjeta del bolsillo Gol, 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 gol Acierta desde el punto de penalti Se nota que no es el primero que lanza No está todo perdido para el Berks Con este gol se pone a uno de la igualada Camila Bili Udoji Fabiño la juega Jesús Navas Palo para Jesús Navas Van Nistelrooy la tiene en su mano Gol, 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 gol Va a tener que dar las gracias por el regalo Pues aquí tenemos de nuevo el gol Si lo falla es para matarlo El guardameta sale a por uvas Y deja sola la portería Aunque conozco a alguien Que lo fallaría Un minuto más Marcus Rashford No tiene bien para cortar distancias Una parada providencial No hay tiempo para más en el Bernabéu Nos vamos al descanso Con la parada providencial No hay tiempo para más en el betad perfecto No hay tiempo para más Solo para más en el marino No hay tiempo para más en el marino Con la parada providencial Con la pelota providencial Sinisterio uzARA Esas Gracias ¡Gracias! 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 Jesús Navas ¡Buena posición para el centro! La corta a la mano A ver si sale una ocasión de este robo prometedor Falta y tiro libre al canto, no había dudas Creo que tenía mejores opciones Kofi Se apoya en Van Nistelrooy Corta el pase y se hace con el balón ¡A correr! ¡Hay opción de contragolpe! Veamos esa transición defensiva ¡Gol! 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 ¡Qué golazo de volea! Sube el 3-2 al electrónico Reiten Esférico para Saha Pelota o va a mediar Fabinho se la quita de encima Balón para Werner Anticipación clave en el área Si quiere, tiene a quien pasársela Esa puede hacer mucho daño Una parada Mario de muchos reflejos Sí, todos nos hemos quedado boquiabiertos Con su rápida reacción Bola que busca remate en el área ¡Qué parada acaba de hacer! Ese cabezazo llevaba la palabra gol escrita Y lo ha evitado Media hora más y cerramos la segunda mitad La defensa pone fin a la jugada Balón a su guardameta El pase ha sido fácil Camila Bili Y consigue cortar el pase Ferner Balón para Dybala Se nota que han trabajado la presión arriba ¡Qué bien se ha ido! ¡Oh, Bameyang! ¡Y ahí está el gol que buscaban! ¡Gol! ¡Una remontada increíble! El Bers busca el espacio ¡Pero no! El ataque prometía Pero han conseguido evitar el peligro Ferner ¡Gol! 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 ¡Le han dado la vuelta al partido! ¡Es absolutamente increíble! Quedan 20 minutos para que esto se acabe Kofi Kofi El Bers regala la posición Alaba Juega Frank Rijka Balón para Ferner Ahuyenta la presión del rival Cediendo a su guardameta A Bili Pelota para Ruth Van Nistelrooy Recibe a Bili ¡Fuera! Se le resiste el empate Pero ahí ha estado muy cerca Tiene que seguir atacando El pase no ha sido bueno del todo Así que Tiro lateral Rashford No se complica Terreno abierto Para correr Muy malo ese pase Alonso Compastó Si no la suelta es porque no quiere Compastó Recibe el pase Y pierde la pelota Van Nistelrooy Pierden por un gol Pero van a buscar Rascar algo Y salve el disparo Aún les queda tiempo Para empatar Aunque no sé si para remontar Cambio de filas En el equipo Mal centro Que va a parar a las manos Alonso Sonia Bonpastó Pelota de Obameyang Han perdido la pelota No se lo van a poner fácil Reiten No me sorprende Que el público reaccione así En las gradas Están intentando apoyar A su equipo Para lograr el gol Del empate Que tanto necesitan Puede poner un caramelito En el área Esto tan solo Se prolongará Dos minutos Elbers Tiene hueco Por la banda Para atacar Le cae a Saha Ese centro Acaba en nada Bien despejado Final del partido Justa victoria Para el equipo De fuera De fuera Ceas Como Money